Jaime, como sabes, llevaba muy buen rato en el equipo, es una increíble persona, de hecho yo estuve en su equipo los últimos cuatro años, le aprendí muchísimo y pues la compañía Microsoft le dio la oportunidad de irse a Seattle a trabajar, a las oficinas centrales, a llevar uno de los mercadotecnia global de uno de los principales juegos para Xbox, entonces la verdad está feliz, obviamente extrañamos a él, pero estamos bien contentos, el equipo padre, obviamente estamos ahí aterrizando pero la verdad es que con muchísimas ganas y muchísima pasión por esta marca que a todos nos encanta, obvio muy contentos de estar aquí con ustedes, estoy llegando como saben a esta posición y bueno con el compromiso de trabajar todo el equipo de Xbox y de Microsoft apasionadamente por nuestros fans, vienen muchas cosas interesantes, vienen muchas sorpresas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!